Estoy muy emocionado. La verdad es que con Juego 1 estuvimos entrenando muchísimo. Cuando yo llegué acá a Corrientes me sentía jugando bien, me sentía con confianza. Creo que lo mostré a lo largo de toda la semana y creo que lo voy con muy buena sensación. Juego dar el Challenger de Buenos Aires, después sigue Quito y Bogotá. Y después de ahí veremos la posibilidad de si llego, sé que estoy cerca, veremos si puedo llegar a jugar la Kuala de Dios Open, que creo que sería una enorme meta.